Hoy te enseño a cumplir la misión del Hombre Piedra, uno de los mejores vendedores del juego. ¡Vamos a ello! Para encontrar al Hombre de Piedra, después de avanzar en el capítulo 2 y derrotar a algunos jefes, desbloquearás el Santuario Guarida del Vendaval en el Acantilado del Terror. Desde ese punto, debes girar ligeramente a la izquierda y seguir un camino cubierto por una plataforma de madera. En esta zona hay unos cuantos enemigos. En lo alto del andamio podrás encontrar una de las seis cabezas de los ojos de Buda. Y abajo verás una grieta. Tendremos que entrar y atravesar la grieta y en el fondo encontraremos al Hombre de Piedra. Para completar la misión el Hombre de Piedra, necesitarás recuperar la esencia de piedra de una criatura que se encuentra en una cueva cercana. Para ello, regresa al Santuario de Guarida del Vendaval y entra en la cueva. Una vez dentro, mira inmediatamente a la derecha y sigue una pendiente que asciende. El camino está delimitado por unas pequeñas hogueras, por lo que no tiene pérdida. Avanza hasta encontrar el jefe Madre de Piedras. Derrotar a este jefe es relativamente sencillo, ya que no se mueve, pero invoca enemigos menores que pueden resultar molestos. Cada vez que le quitemos una porción de vida, invocará a una o dos criaturas. Lo mejor es que las derrotes y después sigas pegándole a su querida madre. Una vez que derrotes a la Madre de Piedras, recibirás la esencia de piedra. Vuelve con el Hombre de Piedra y entregale la esencia. Sin embargo, se negará a devolvértela, lo que provocará una pelea con él. Después de derrotarlo, interactúa con el Hombre de Piedra para obtener el Hechizo de Transformación Polvo Celeste. Como recompensa, tras derrotar al Hombre de Piedra y obtener el Hechizo, deberás descansar en el Santuario cercano y luego regresar para poder acceder a su tienda. Es importante tener en cuenta que aunque el Hombre de Piedra actúa como comerciante, no se mudará a la Alcea Secreta del Zodíaco, donde se reúnen todos los otros comerciantes. La guía te queda en la descripción por si no has conseguido todavía. Nos vemos en el próximo con mucho más. Tienes todas las guías puestas en la descripción y en el primer comentario. Se irán actualizando según las vayas subiendo. Un saludo, espero que te haya gustado. Deja un like, suscríbete si no lo estás y nos vemos muy pronto con otra guía. Deja un like, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo video.